En varios sitios, además tenemos buenas perspectivas de venta, la película ya ha mostrado por lo de distribución en Italia, por ejemplo, en China, en España, que estrenaremos en el primer trimestre o segundo trimestre del año que viene. Y la recepción está siendo muy buena, la verdad. Yo creo que la película tiene muy buenos augurios para que viaje y sea vista en el mundo entero. Y confiamos que se confirmen todas las esperanzas que tenemos.